No, por acá no, pero... James, 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 James. Hola, bienvenidos a una sesión más de Hotel Talks. Mi nombre es Raúl Carmona y bueno, soy licenciado en comunicación. El día de hoy vamos a ver el tema de inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. No sé, les voy a platicar un poco acerca de mí. Actualmente me desempeño en el área de gestión de matrícula. Soy coordinador del área de inscripciones de gestión de matrícula aquí dentro de la Universidad Hotel. También estoy estudiando la maestría en marketing digital e-commerce. Y pues bueno, el tema de que soy comunicólogo me lleva también a ser, en algunas ocasiones, ser profesor, ser docente de la materia de inteligencia emocional dentro de Hotel. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a dar luz verde para dar inicio a la sesión del día de hoy. Y pues bueno, comentarles que al final vamos a dar como un espacio para las preguntas y poder ayudarles yo a resolver todos los temas y todas las dudas que se lleguen a presentar. Entonces, pues bienvenidos, Hotel Talks. Primero que nada me gustaría abrir con un tema que a mí me ha sorprendido muchísimo porque vamos a hablar acerca de un personaje que ha ido evolucionando con base en el paso del tiempo y pues no figura para muchas personas, pero gracias a este tema, a este rollo de la inteligencia emocional ha tenido alcances impresionantes, ¿no? Y les voy a platicar un poco acerca de él, a ver si alguien de ustedes lo identifica, alguien de ustedes, sin que yo tenga que decir el nombre, lo ubica y entonces nos lo comparten en alguno de los chats y las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Y bien lo decía Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con mayor inteligencia, ¿de acuerdo? Esta es una filosofía que tiene bien arraigada y bien adoptada el personaje del cual les estoy hablando. Proviene de una familia sumamente humilde, nunca fue muy buen estudiante, eso es una realidad. De hecho, las matemáticas, su coco era muy malo para ellas, pero era muy bueno para el inglés, ¿de acuerdo? Entonces, estudió durante, pues estudió una carrera más bien como de idiomas, en este caso del inglés, y eso le llevó a abrir algunas brechas, algunas puertas, ¿de acuerdo? Fue rechazado por más, en más de 30 trabajos distintos. Por ejemplo, intentó entrar a la policía a trabajar y acá en la policía también lo rechazaron. Bueno, evidentemente, él no era para eso. Incluso lo llegaron a rechazar de la comida rápida KFC, ¿no? De 24 aspirantes para los puestos, solamente se quedaron 23, y él fue el único que no se quedó en el puesto. Quejarse y darse por vencido, aparentemente, pues no entraba dentro de su filosofía. Él cree que un emprendedor debe de tener las habilidades que le permiten aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos. Siguió luchando por superarse a sí mismo, y en 1999, cuando tenía 35 años, fundó la empresa de comercio electrónico en Internet, que actualmente, pues es incluso más grande que mismo eBay y Amazon. Fue influenciado por algunos de sus amigos que confiaban en él, y que incluso le aportaron algo de dinero para poder iniciar con su empresa, ¿no? Inició con algo así como 50 mil dólares, más o menos. Actualmente, les puedo decir que el comercio que genera este personaje es el 80% de todo el comercio electrónico que se genera en China. Y, bueno, en 2015, generó un número de ventas por un valor mayor a 463 mil millones de dólares, superando a gigantes, como les había comentado antes, que eran eBay y Amazon, ¿de acuerdo? El personaje del cual les estoy hablando se llama Jack Ma, y, pues como ustedes pudieron ver, a lo largo de toda su vida, él ha tenido tropiezos, él ha tenido situaciones que han entorpecido y que han detenido y mermado a lo mejor su evolución. Muchas personas nos podemos estancar cuando tenemos alguna situación de esa naturaleza en nuestras vidas, y hay que ser conscientes, no todo va a ser siempre color de rosa, muchas veces vamos a tener que pasar por este tipo de eventualidades, y, realmente, una de las virtudes por las cuales Jack Ma llegó a construir Alibaba, que actualmente es una de las empresas más impresionantes y más importantes a nivel mundial, él, imagínense, él inició con esta empresa a los 35 años de edad, es decir, tampoco era un niño, ¿no? Afortunadamente, fiel a sus convicciones y con una alta inteligencia emocional, pues logró hacerlo, ¿no? Y, pues, bueno, me gusta, me tenía la intención yo de abrir con este personaje, porque ustedes van a irse dando cuenta, y si nos pusiéramos a analizar y estudiar un poco a profundidad, a muchos de los grandes personajes contemporáneos que tenemos, que son sumamente conocidos, vamos a encontrar que muchos de ellos estaban lejos de ser, de tener el coeficiente intelectual más alto, o de ser sumamente brillantes. La mayoría de ellos destacaron por su inteligencia emocional, y eso es algo que nosotros tenemos que tener conciencia de ello, para poder saber qué hacer en el momento correcto, actuar de la manera adecuada, saber manejar e interpretar mis emociones, me va a poder llevar a tomar mejores decisiones, y evidentemente un futuro mucho más prometedor. Y, obviamente, yo con esto me gustaría remitirme a que el otro día estaba leyendo un artículo que decía que en la actualidad es la era de las ideas, ¿no? Y alguien refutaba y comentaba que la actualidad no es la era de las ideas, las ideas actualmente ya son un commodity. Lo que sí es una realidad es que es la era de aquellos que hacen que las cosas sucedan. Tú puedes tener una idea súper brillante, puedes tener un proyecto muy interesante, algo que tenga demasiado potencial, perdón, pero si no sabes cómo llevarlo a cabo, si no sabes cómo hacer que las cosas sucedan, difícilmente vas a poder alcanzar el éxito. Y el éxito, pues se ve resumido también en una buena interpretación de nuestras emociones para poder entrar en contexto y tener sinergia, y tener, pues este, cuando estamos en nuestro contexto y nos desenvolvemos, tener una buena comunicación y poder seguir creciendo y seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a remontarnos un poco a dónde inician todos estos estudios y cómo es que se empieza a voltear a ver esta parte de las emociones y no solamente la parte del intelecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, anteriormente, pues no se volteaba a ver esta parte de la neurociencia, ¿no? Y, bueno, en la actualidad, y hace cerca de unos 40 años, se ha llevado a ciertas investigaciones en donde se ha determinado, se ha diagnosticado que las emociones son fundamentales para poder tener un buen desarrollo social. Entonces, Howard Gardner, que es la persona que, pues, desarrolló toda esta teoría de las inteligencias múltiples, se basa primero a entender cómo funciona nuestro cerebro. Y, bueno, nuestro cerebro se va a separar en tres partes, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, y, bueno, el cerebro se divide en tres partes específicamente. Número uno, el cerebro reptil, que es el cerebro básico. Esta parte de nuestro cerebro es el que se encarga, pues, de la parte de todas estas conductas que son como más repetitivas o que tienen que ver con la supervivencia, es decir, el miedo, el hambre, el enfado, la atracción sexual, este tipo de cosas, viene desde, arraigado desde esa parte de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Después viene el número dos, que es el sistema medio o sistema límbico. Y aquí justo es donde entra toda la parte de las emociones. Es el responsable de la aparición de estas emociones asociadas a cada una de las experiencias que nosotros vivimos. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con la tristeza y con todas aquellas emociones que nosotros seguimos a sentir. Esa es la parte de nuestro cerebro llamado límbico y es como el número dos, ¿de acuerdo? Y después está el neocórtex o neocorteza, que es la parte como de raciocinio de nuestro cerebro, en donde, pues bueno, podemos decir que aquí es donde se hace toda la parte de la fluidez verbal, del autocontrol, de la prudencia, de la organización para poder realizar las cosas, el tema de desarrollar también, así como la parte que le da como sentido a todo lo demás, ¿de acuerdo? Y esa es la neocorteza. Una vez que nosotros entendemos esta parte de nuestro cerebro y cómo funciona cada uno, pues podemos ser y darnos cuenta de que a la hora de estar en cualquier ambiente, ante cualquier situación que se llegue a presentar, no podemos separarnos de ninguno de ellos. Al final está inmerso y está implícito estas tres partes de nuestro cerebro. Es por eso que, por ejemplo, nosotros en sociedad podemos sentir, gracias a nuestro cerebro reptil, la necesidad de hambre, ¿no? Nuestro cerebro nos está diciendo tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre, pero si estás sentado a la mesa, no quiere decir que agarres el pedazo de carne y te lo metas a la boca, cuando tienes que esperar a que todos se sientan a la mesa para poder empezar a comer, ¿no? Y esto tiene que ver que cada una de las partes de nuestro cerebro va a funcionar y va a aplicar lo que le toca para que lo puedas, para poder estar actuando de tal o cual manera. Lo mismo sucede cuando nos encontramos ante una situación, por ejemplo, de pena o de miedo o de enojo o de molestia. Si estamos en nuestro trabajo y de repente una persona de la nada llega, un compañero y nos empieza a increpar con alguna situación de molestia, ¿qué es lo que generalmente ocurre, no? Pues yo también voy a, a lo mejor si llega y me dice, no, es que tú eres no sé qué y no sé cuál, y probablemente yo me pueda molestar. Porque no estoy preparado para recibir una respuesta de la otra parte, no es el contexto, no es el lugar, la forma en la que se acercan y me puedo sentir atacado. Aquí lo importante, o realmente la parte que se debería de hacer, es separar nuestras emociones. Pero yo no podría simplemente agarrar y decir, ok, como que no siento nada y como que no está ocurriendo nada y actúo de una manera prudente, ¿no? Eso es lo complejo de esta parte. Lo que seguramente voy a hacer es, me voy a sentir atacado y voy a contestar de una manera muy similar. La inteligencia emocional, el entender tus emociones, te puede llevar a saber que este tipo de cosas pueden ocurrir y tomar mejores decisiones. Saber qué hacer en el momento correcto, o por lo menos saber qué no hacer en el momento correcto. A veces es mucho mejor tener prudencia y no decir nada y guardar la calma, la compostura, y evidentemente en un momento futuro poder solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, Howard Gardner plantea esta parte de la inteligencia emocional bajo el contexto o el concepto de varias inteligencias múltiples, de hecho son ocho, y ahorita las vamos a platicar, que seguramente algunos de ustedes van a compartir algunas de ellas y van a poder identificar que hay otras de las cuales seguramente no soy tan bueno, pero que otras personas sí lo pueden ser, ¿no? Aquí la intención es de que las podamos conocer, que las reconozcamos cuando estén ocurriendo en tiempo real, y entonces saber qué hacer y cómo poder mejorar con base en el conocimiento que nosotros tenemos de esto, ¿de acuerdo? Pero para esto pues hay primero que entender cuál es el concepto que Howard Gardner propone para la inteligencia. La inteligencia según Gardner es la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues él también tiene un enfoque, este, pues ya de una época muy atrás, pero me parece que tiene mucho sentido esta parte de entender que es pues la capacidad de resolver problemas, ¿no? Porque al final de eso se trata, de cómo podemos nosotros actuar y cómo puede ser nuestro desenvolvimiento en un entorno social. Pero al final la idea es que todos tengamos como esa, en la medida en la que tú te sabes relacionar, en la medida en que tú puedes tener una mayor apertura y poder estar en sinergia en tu contexto social, es como vas a poder también tener mejores resultados en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida con pareja, en tu vida con amigos, en cualquier situación que se presente, ¿de acuerdo? Y bueno, las ocho inteligencias múltiples las vamos a platicar. La primera de ellas es la inteligencia verbal o también llamada inteligencia lingüística. Esta inteligencia pues denota cuando usamos frecuentemente esta parte que tiene que ver con la parte verbal, lingüística, es decir, cuando somos buenos para leer, para escribir, para escuchar, para hablar, nos comunicamos efectivamente, usamos un buen vocabulario, deletremos con facilidad, pensamos mayormente en palabras. Por ejemplo, todas estas personas que son desde los poetas, autores, escritores, oradores, incluso los que somos vendedores, los escritores, todas las personas que tienen esta facilidad para la parte verbal y lingüística, tienen esta inteligencia sumamente desarrollada, ¿de acuerdo? Coméntenos ahí en el chat, ¿quién de ustedes comparte esta inteligencia? La número dos es la inteligencia lógico-matemática, que igual habemos algunos a los que de plano esta inteligencia nos hace, nos cuesta demasiado trabajo, cuando hay algunas personas que esto es como, son como peces en el agua, por eso que tienen muy bien desarrollada esta inteligencia, este, múltiple, que se llama lógico-matemática. Y bueno, esta se manifiesta cuando somos buenos con la parte, evidentemente, de los números, de la computación, y resolviendo problemas de manera precisa. Las personas que son muy analíticas, que son, que evalúan todo, que sintetizan todo, que aplican todo el tiempo la parte de los datos, números, 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 símbolos abstractos, algoritmos, estas personas tienen muy bien desarrollada la inteligencia lógico-matemática, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los contadores, los administradores, los científicos, los programadores en computación, matemáticos, es decir, hay muchas personas que, como les decía, tienen la facilidad para esta inteligencia, y ya vemos otros a los que nos cuesta, evidentemente, un poco más de trabajo, ¿no? Por eso yo decidí estudiar la carrera de comunicación, este, y las matemáticas, pues no necesariamente es que esté peleado con ellas, pero sí sé que, no, tampoco soy el más brillante en ese tema. Pero igual, compártanos ahí sus comentarios. La número tres es la inteligencia espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es percibida de manera visual, esta está presente cuando tenemos capacidades artísticas, los arquitectos, por ejemplo, los diseñadores, los decoradores, los cirujanos, los arquitectos, ¿por qué digo los cirujanos? Porque imagínense que en esta parte de la dimensión, porque la inteligencia espacial tiene mucho que ver con este rollo de la dimensión, de poder, por eso ellos cuando hacen incisiones así milimétricas, o sea, al final, tienen que tener este tipo de habilidades, porque si no, podrían cometer, por ahí algún error o algo, y se pueden meter en problemas. Bueno, los cirujanos, los diseñadores, los decoradores. Después, la número cuatro, inteligencia musical, es la capacidad para percibir y expresarse a través de diferentes formas musicales. Las personas que son frecuentemente musicales, perciben, creen y sienten, a partir de ritmos, de melodías, son inteligentes musicales cuando tenemos la habilidad de oír, de cantar música frecuentemente, de tocar instrumentos musicales, ser sensibles ante el ritmo, la melodía y letras musicales. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la parte de tocar, de componer, de cantar, me parece que yo comparto esta inteligencia musical, pero en un nivel probablemente menor, porque nunca he sido, a lo mejor es más virtuoso, y conozco gente que tú le das una guitarra y sin saber tocar absolutamente nada, y en cinco minutos ya te están sacando, por ejemplo, ahí alguna canción, y ellos son muy brillantes en ese sentido. Entonces, la inteligencia musical lo hacen los músicos, los compositores, los directores de orquesta, los cantantes, y platíquenos quién de ustedes comparte esta inteligencia. La número cinco es la inteligencia interpersonal, esta, no, perdón, la cinco es la inteligencia corporal, también conocida como sinestésica, y bueno, lo demostramos cuando unimos nuestro cuerpo y nuestra mente para lograr el rendimiento físico completo. Usamos nuestro cuerpo para poder comunicar, como los movimientos, los gestos, el lenguaje, yo aquí, por ejemplo, yo me imagino muchísimo a los atletas, ¿no? tienen una disciplina y tienen para poder alcanzar las marcas mundiales, por ejemplo, Usain Bolt, que es el mayor corredor de 100 metros de toda la historia, el hombre más rápido del mundo, o más bien el más rápido de toda la historia. cada movimiento, cada zancada, cada uno, cada movimiento de los brazos, de las piernas, de la posición, de su, de su postura a la hora de ir, este, de la hora, en el momento en el que sale para poder correr hacia la meta de los 100 metros, cada una debe de ser perfecta para poder llegar al tiempo récord que Usain Bolt pudo lograr, ¿no? y esto solamente lo vas a lograr con inteligencia sinestésica, cuando unes tu cuerpo y tu mente entran en sinergia y logras este tipo de habilidades, ¿no? tenemos otros casos como el mismo Michael Phelps o personajes como Michael Jordan que lograron un rendimiento top por encima de los demás, ¿no? Después tenemos el número 6 que es la inteligencia interpersonal, esta inteligencia es aquella que nos permite entender a los demás, ¿correcto? en sociedad muchas veces nosotros pensamos que difícilmente lo hacemos solamente el conocernos a nosotros mismos, pero en realidad también se trata de cuando tenemos la capacidad de poder entender y conocer a las demás personas, aquel contexto que nos rodea nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, y saber de qué manera reconocer también sus emociones, y esto, por ejemplo, es la inteligencia interpersonal, respetar los sentimientos de las demás personas, sus necesidades, colocándolos como, por ejemplo, los que son buenos para ellos son los políticos, los vendedores, los terapeutas, los profesores, y los asistentes sociales, ¿no? los psicólogos, y poder entender al otro, y la inteligencia intrapersonal es aquella que nos permite entendernos también a nosotros mismos, la utilizamos cuando somos introspectivos, cuando reconocemos nuestros propios sentimientos, nuestros valores, las ideas, fortalezas y creencias, cuando nos ponemos metas y tenemos la capacidad de poderlas lograr, viene esta parte de disfrutar también el tiempo que es personal, el tiempo privado, aquellas personas que les gusta mucho hacer yoga, o meditación, reflexión, este tipo de cosas, tiene mucho que ver la inteligencia intrapersonal, y conocernos más a fondo, y por último, la número 8, la inteligencia naturalista, la inteligencia naturalista es aquella que utilizamos cuando observamos y estudiamos prácticamente a la naturaleza, se manifiesta cuando tenemos una aguda admiración por el mundo, la flora y la fauna, y los fenómenos naturales, ¿de acuerdo? Estoy hablando de los botánicos, los ecologistas, los biólogos, y los zootecnistas, entonces, estas son las 8 inteligencias emocionales, que justo al final de la plática, al final de la sesión, pueden compartir, pueden compartirnos también sus experiencias, pueden hacernos preguntas acerca de ello, y ver qué cosas tenemos en común todos los que estamos en este momento participando, hay algunas de ellas que seguramente yo no voy a tener, no voy a tener bien desarrolladas, y tampoco significa que yo tenga que trabajar arduamente para poderlas desarrollar, se trata de reconocer cuáles son aquellas que tengo, cuáles son esas inteligencias que de forma natural puedo yo tener, y después aquellas que relativamente tengo más débiles, o que no reconozco, o que siento que yo no he tenido, trabajar un poco en ellas, para poderlas después reconocer también hacia las otras personas, entonces, algunas veces hay personas con un alto coeficiente intelectual, que son subordinadas, de otras que tienen un coeficiente intelectual bajo, no sé si les ha pasado, me gustaría que todos se remontaran, no sé, a la época de la primaria, a la época de la secundaria, de la preparatoria, de cuando estábamos en la universidad, les puedo asegurar, que cuando estuvimos en alguna de estas, cuando estamos dentro del aula, tenemos y conocemos, conocimos personajes, conocimos personitas, que tenían seguramente un coeficiente intelectual más alto, aquellos que sacaban pulo 10, todas las personas que, que eran como los mataditos del salón, si ya lo ubicaron, se acuerdan de esto, quiero que me digan, después de tantos años, si han conocido, o han tenido la oportunidad, de ver y coincidir con ellos, no necesariamente ser el mejor de la clase, o ser el más brillante, significa, que en el futuro, o en este caso, ya después de tantos años, sean a los que mejor les esté yendo, ¿de acuerdo? Sin cambio, si hemos conocido, y les puedo asegurar, muchos casos de personas, que durante la escuela, probablemente nosotros, no damos un peso, o sea, decías, este, yo creo que, seguramente, si en ese momento nos preguntaban, pues ibas a pensar, que esa persona, no iba a lograr nada en su vida, y en la actualidad, puede que estén, haciendo algo impresionante, y esto tiene mucho que ver, como les mencionaba, que en la actualidad, bueno, más bien, el saber, cómo interpretar tus emociones, cómo tomar decisiones, en el momento correcto, te puede llevar, a un escenario, completamente distinto, que solamente, la brillantez, por ejemplo, Steve Jobs, si bien es cierto, que Steve Jobs, era una persona brillante, no era el que tenía, el coeficiente intelectual, más alto de sus amigos, o sea, había, todos los ingenieros, todas las personas, que estaban, que lo rodeaban, los que desarrollaban, la tecnología, para los teléfonos, eran más brillantes, probablemente, que él, pero él tenía una, él tenía una visión, él tenía convicciones, y tenía una, muy importante, y muy alta inteligencia emocional, eso lo llevó, definitivamente, al éxito, está, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que evidentemente, él sí es una persona, también, este, brillante, pero, de igual manera, la forma en la que tomas decisiones, de hacer lo que haces, en el momento correcto, cuando, de repente, vas a tener situaciones, en tu vida, que te pueden mermar, y por eso, yo hablaba, al principio, de Jack Ma, porque él tuvo muchas situaciones, en su vida, en el desarrollo, de su infancia, de su, de principios, de su adultez, en su adolescencia, muchas situaciones, donde la vida, te puede poner freno de mano, donde la vida, te puede decir, pues no, no vas a poder, o, tu lugar, está siempre, estando abajo, el no rendirte, el saber qué hacer, a partir de, de las situaciones, por ejemplo, hay muchas personas, que pueden ver, el vaso medio lleno, o lo puedes ver, medio vacío, ese tipo de cosas, tan sencillas, te pueden hacer, la diferencia, o sea, en este caso, cuando, nosotros, hemos tenido, en nuestra vida, alguna situación, que nos pueda detener, la pérdida, de algún familiar, o como puede ser, la pérdida, de algún trabajo, o negativa, tras negativa, tras negativa, de alguno de nuestros sueños, o de nuestros sueños, los proyectos, pues no significa, que ahí se tenga, que detener todo, significa, que nosotros, podemos hacer, muchas cosas adicionales, y ahí está, como les decía, el caso de Jackman, donde, después de, tener, ni siquiera, poder estudiar, en una, buena universidad, después de, fracasar, tantas veces, a los 35 años, él tuvo una visión, tuvo una idea, este, de la cual, nadie, o muchas, muy pocas personas, compartían, esa ideología, nadie, pensaba, a futuro, y evidentemente, esto lo llevó, a ser, una de las, empresas más importantes, del comercio electrónico, en el mundo, generar, millones, miles de millones, de dólares al año, y convertirse, en el hombre más rico del mundo, entonces, no todo se trata de dinero, eso, eso quiero dejarlo claro, pero sí, de la felicidad, de cómo tú vas a entrar, en un contexto, y en un entorno social, y que te puedas sentir, de una mejor manera, para ello, pues hay que saber interpretar, nuestras emociones, y sobre todo, en una cultura, como la nuestra, la cultura mexicana, los invito a leer, un libro, que se llama, este, Labrinto de la Soledad, de Octavio Paz, y para todos los que ya lo leyeron, hay una pequeña, un pequeño mensaje, ahí oculto, este, de cómo es realmente, la cultura del mexicano, y cómo somos, las personas, los mexicanos, y cómo tenemos siempre, por ahí un problema, una situación, un tema, con el mostrarnos, tal cual somos, ¿no? ¿De qué habla? Pues habla, de que el mexicano, pues todo el tiempo, tiene que llevar una máscara, ¿no? una máscara, donde, si, y ustedes hagan el ejemplo, y se los puedo asegurar, cuando llegan a algún lugar, este, y saludan a, al compañerito, que están viendo, y le van a decir, este, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿cómo has estado? La respuesta siempre es, bien, bien, gracias, ¿y tú? ¿no? Y eso es, a todos nos pasa, es algo que siempre, ocurre, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos, a lo mejor esa persona, en el fondo, trae temas familiares, tiene una situación personal muy fuerte, acaba de tener la pérdida de algún familiar, o algo, pero se los firmo, que la respuesta va a ser, ah, muy bien, ¿y tú? No, todo bien, todo bien, vale, nos vemos, entonces, siempre vamos a mostrarnos de una manera diferente, a la cual realmente somos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque realmente, así es nuestra, nuestra cultura, así, además, hemos sido educados, y es porque, evidentemente, en la medida en la que nosotros nos mostramos, tal cual somos, estamos, siendo vulnerables, con otras personas, y tendemos a dar armas para que después la otra persona me pueda atacar, y yo pueda sentirme, pues, increpado, pueda sentirme derrotado, y por miedo a no vivir esta experiencia, preferimos mejor siempre mantener nuestra máscara, y nuestra postura de, todo está bien, ¿no? Sonriendo, la máscara sonriente, mientras por atrás, seguramente algunos estamos sufriendo, y esto tiene que ver mucho por la falta de la interpretación de las emociones, porque cuando tú te conoces perfectamente a ti mismo, cuando logras identificar cuáles son aquellas emociones que estás viviendo, y en las circunstancias en las que lo estás viviendo, es muy poco probable que alguna persona pueda llegar a atacarte, y que puedas, pueda llegar a lastimarte, al contrario, uno puede estar, bueno, en un ratito más vamos a leer las preguntas, al parecer ya me están llegando, entonces, vamos a leerlas y vamos a resolverlas un poquito más adelante, la inteligencia emocional es la habilidad del hombre para conocer sus propias emociones, lograr el mantenimiento de la, y bueno, la tranquilidad y el optimismo, cuando se enfrenta a determinadas situaciones, razonarlas y lograr escucharlas las otras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Puntual, se los digo, número uno, tenemos que conocer nuestras propias emociones, la conciencia de uno mismo, el reconocer el sentimiento, mientras ocurre, es la clave de la inteligencia emocional, si llega una persona, y me empieza a gritar, y me empieza a increpar, y a decirme muchas otras cosas, sé que voy a, a tener una emoción, a tener una emoción, un sentimiento de molestia, de enojo, en el momento en el que la reconozco, en ese momento empieza mi inteligencia emocional, sé que me puedo molestar, más no significa que lo voy a hacer, después, número dos, manejar las emociones, una vez que ya la reconozco, ¿qué voy a hacer con esa emoción? ¿cómo la puedo manejar para tomar una mejor decisión? Punto número tres, reconocer las emociones en los demás, no solamente se trata de mí, probablemente yo pueda manejar mis emociones, pero eso no significa que cuando la persona que te está increpando, que te está diciendo cosas, no la pueda yo también reconocer, y entender que probablemente hay algo muy profundo dentro de esa persona, que lo lleva a atacarme de esa manera, entonces reconozco también su emoción, reconozco su molestia, y puedo trabajar con base en ello. Y punto número cuatro, manejar las relaciones, el arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones en los demás, entonces para poder tener esta sincronía, esta sinergia, y poder estar feliz, y poder estar bien en sociedad, pues necesito manejar también las relaciones que tengo, para con las demás personas que nos acompañan, ¿de acuerdo? Entonces, pues este fue el tema, vamos a dar paso a las respuestas, voy a leer las preguntas primero, y después voy a ir resolviéndolas, ¿de acuerdo? Pregunta número uno, nos comentan de este lado, Hola, ¿cómo se puede desarrollar la inteligencia verbal lingüística? Yo pienso que leyendo, o sea, un, o sea, puede ser de cualquier manera, también puedes hacerlo viendo películas y todo esto, pero a título personal, a mí me ha ayudado mucho la parte de la lectura, estar, pues de repente, abrir un libro, y hacerlo como también, como metodología, yo por ejemplo, yo entiendo, y sé que hay muchas personas que lo hacen de forma natural, llegan en la noche, pueden abrir su libro, y pueden estar leyendo, yo honestamente llego en la noche, y me duermo, si abro el libro, pero adopté como esta parte, de levantarme mejor más temprano, y me ponía a leer un ratito, y al final cuando acuerdos, ya te levantaste tres, cuatro libros, y es súper padre, sobre todo también leer novelas. Punto número dos, el, perdón, pregunta número dos, el emprender, el emprender algún negocio, y progresar, no es suerte, influye en la mentalidad, con lo que, con lo que se inicia, a ver, la voy a volver a leer, dos, el emprender algún negocio, y progresar, no es suerte, influye en la mentalidad, con lo que se inicia, ok, ya te entendí, sí, no, evidentemente no es suerte, yo soy de las personas, que confío en que, nunca las cosas en la vida, son suerte, hay épocas buenas, y hay épocas que son de aprendizaje, entonces, evidentemente, cuando tú tienes una buena idea, cuando tú crees en tu idea, hay que echarlo a andar, hay que hacer que las cosas sucedan, no es de suerte, muchas veces, las personas nos quedamos esperando, que tener el golpe de suerte, podemos ser muy buenos, en lo que hacemos, y todo, pero, pues no, yo no confío en que algún día, va a llegar una persona, y te va a decir, oye, detecté que tú eres bueno para esto, ven, te vamos, o sea, tú tienes que buscarlo, tienes esa idea, entonces, hay que hacer que las cosas sucedan, si necesito dinero, si necesito lo que sea, pues me pongo a ahorrar, me junto con otros compañeros, hacemos, armamos el proyecto, que compren mi idea, y vamos para adelante, sería más bien, esa mi respuesta, pregunta número tres, consejos para desarrollar inteligencia emocional en niños, si yo creo que, esa es una parte fundamental, los niños, de qué manera lo haría, hay que siempre trabajar en la parte de la seguridad, hablarle a los niños con las realidades que son, porque muchas veces los padres tratamos como de ser muy suavecitos, de hacer las cosas por encima, y dibujamos una irrealidad muchas veces que los niños terminan encontrándose con otra, en la actualidad la verdad es que son duros, los niños son duros en su entorno, por eso la parte del bullying y la parte de que si hay muchas personas que son maltratadas, o muchos chicos que pueden llegar a tener situaciones difíciles dentro de un aula, un niño pequeño, yo lo que diría es trabajen con ellos de la seguridad, cuando un niño es seguro, cuando un niño va a la escuela, o en cualquier lugar en donde esté, tiene esa certeza, esa seguridad, le pueden decir lo que sea, pero si está gordito, y yo me siento seguro con lo que tengo, pues puedo salir adelante, y no pasa nada, entonces yo diría, yo aconsejaría que se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, no hay más preguntas, me gustaría nada más agradecer a todos por la asistencia, y que sigan pasando un excelente martes. Salud.